La próxima canción que vamos a entonar es una declaración poderosa. Y quisiera invitar a los chicos de Bethel y también a nuestro querido Julio Melgar que venga y la dirija. Y quiero que sepan un dato si no se habían dado cuenta. El pastor Julio está atravesando por un proceso de salud bastante fuerte. Que gente muy muy fuerte y poderosa en la fe le cuesta sobrevivir y él está ahora mismo batallando contra el cáncer. Una especie de cáncer que es muy muerta. Los médicos cuando lo diagnosticaron le daban meses de vida. Pero eso hace mucho tiempo y el Señor todavía lo tiene de pie. Está justo en medio de su tratamiento pero cada vez que toma un tratamiento el Señor fortalece su cuerpo de una manera tan sobrenatural. Y tan hermosa que hoy lo ven que está aquí de pie y tiene fuerza solo por la gracia de Dios. Y si estás en tu proceso, ahí hay un modelo a seguir de cómo mantener la fe y la valentía ante los procesos que la vida nos da. Esperamos y declaramos salidad sobre la vida en Julio. Pero en el mientras, confiamos las promesas de Dios y las seguiremos adorando y declararemos juntos que no somos esclavos del temor. Que no somos esclavos del diagnóstico. Que no somos esclavos de la corriente de este mundo. Que somos hijos del Dios Altísimo que llama a las cosas que no son como si fueran. Y nuestra fe será inquebrantable por cuanto Él ya venció por nosotros. Así que Julio, acércate. No sé si Cali anda por ahí. Vamos a hacer esa declaración sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre toda Argentina. Amén. No somos esclavos del temor. Somos hijos de Dios. Amén. Me envuelves hoy con una canción, me anudía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huyan temor. Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De lo mejor nací Recibido en ti Tu sangre me fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Levanta tus manos Estoy rodeado Y por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Que fuimos liberados De alta duda Alguien levante sus manos aquí Somos los hijos y la chica Cantaremos Probable más Con el supo del empleo System Oh, 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 oh Oh, oh, oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor aún no te da el temor No descartas que yo camine Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor, amor, amor No descartas que yo camine Yo soy hijo de Dios Por tu gracia yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Levanta tus manos como hijo Levanta tus manos como hija Y empieza a danzar con papá Y empieza a danzar con papá Porque todo estará bien Porque todo estará bien Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz De los hijos que caminan en libertad no en temor De los hijos que caminan en libertad y no en temor Que no adoran desde la angustia Que no adoran desde el temor Adoran en lugares de autoridad Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a correr Oh, 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 oh Oh, 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 oh El Luna Park levanta la voz Y empieza a cantar con libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Levanta tus manos Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Ariel, levanta las manos, mira Solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Me ama, me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Ríe todo lo que no podía reír Grita todo lo que no podías gritar Hay todo un ambiente de sanidad en ese lugar Hay todo un ambiente de libertad en ese lugar Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Un, dos, dos Y mi Padre me ama Yo soy su hijo Yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Y Él es mi Padre Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Y Él es mi Padre Y Él es mi Padre Extienda sus manos hacia acá Señor Jesús te damos gracias Por la vida de Julio Mergar Te damos gloria porque tú lo has levantado Señor como un ejemplo Un ejemplo de lo que es ser un modelo De un estandarte de adoración En esta generación Espíritu de Dios sabemos que tuyos Son los tiempos y las sazones Los motivos y las razones también son tuyas Señor Señor y ahora mismo hablamos una palabra de sanidad Reclamamos tu promesa de salud Señor Reclamamos que por tu llaga Hemos sido sanados Señor y nos apoderamos de esa promesa Y la impartimos sobre Julio ahora en este momento Señor no tomaremos un no por respuesta Para su sanidad Sino que proclamamos y abrimos el sí Y el amén del cielo Sobre su vida Sobre su cuerpo Sobre su mente Sobre su espíritu En el nombre de Jesús Y el servirá de ejemplo Ante la ciencia De lo que puede hacer un Dios Cuando la ciencia dice basta Dios dice yo comienzo En el nombre poderoso de Jesús Y profetizo sobre ti Julio Que este será el final de una temporada Pero no el final de la más grande temporada La más grande temporada está por comenzar El tiempo del invierno dice el Señor está pronto a terminar Comenzarán a germinar nuevas semillas De los cuales brotarán nuevos árboles De los cuales derramaré nuevo fruto sobre tu vida Dice el Señor fruto para tu casa Pero también nuevo fruto de adoración y de revelación a las naciones Por cuanto has sido fiel y no has dudado aún en la peor de las situaciones Te levanto dice el Señor Como un portador de fruto abundante Para las naciones Y un estandarte fuerte Que pondré el peso de avivamiento De este tiempo en el nombre Que es sobre todo nombre El gran yo soy Dice el Señor Te bendigo hermano en el nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!